Con el proyecto queríamos indagar acerca de las prácticas pedagógicas que desarrollaron los practicantes de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia durante el año 2020, porque queríamos ver dentro de esas prácticas qué experiencias con inclusión del juego digital estaban desarrollando ellos para llevar a cabo sus clases con los estudiantes a los cuales estaban enseñando la asignatura. Los resultados del proyecto se han socializado en diferentes eventos académicos. Con ello se han podido evidenciar diferentes propuestas metodológicas con inclusión del juego digital y con lo que hoy se conoce como gamificación. Por ende, esto podría ser una estrategia válida y pertinente para que se empiece a implementar en la Universidad de Antioquia como modelo, como metodología o como propuesta para dinamizar las clases de las diferentes asignaturas. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.